¡Hola amigos! Bienvenidos a su programa de cocina Panza Llena Corazón Contento Hoy estamos en la casa del Chef Beto quien nos va a presentar una deliciosa receta de mole de guayaba También nos va a comentar un poco acerca de su labor en el comedor comunitario aquí en Morelia que se presentó debido a esto de la pandemia que apoya a adultos mayores principalmente ¡Acompáñenos! Bueno amigos, ya estamos aquí sentados en la mesa Estamos aquí con el Chef Beto A sus órdenes ¿Y? Con Luis Eduardo Santiago, el ayudante Bueno, pues estamos aquí ya casi relamiéndonos un poco los bigotes con esos olores que hay tan ricos y pues platíquenos un poquito de cómo fue que se le ocurrió hacer esta receta El mole de guayaba Bueno, pues antes que nada, pues hay miles de recetas para este mole pero pues esta sí que es mi receta desde cero Un vecino una vez me dijo Oye, a ti que te gusta jugar con los sabores de la comida ¿Por qué no le pones guayaba al mole? Así como que, pues bueno Pues nos podría decir un poco de los ingredientes ¿Cuáles son? Bueno, que principalmente es la pulpa de guayaba Tengo pulpa de guayaba Chile mulato Chile negro Pepita Cacahuate Ajonjolí Almendra Nuez Este... Pimienta Comino Tenemos lo que es el pan Y tortilla ya dorada Tenemos cebolla Tenemos lo que es ajo Tomate verde Y jitomate Y acá de este lado tenemos también lo que es el chocolate de metate para ponerle al mole Y un poco de manteca Para darle sabor Vamos a la preparación Vamos a ver cómo Vamos a ir agregando poco a poco estos ingredientes Y pues equiparnos los dedos cuando termine la receta Bueno El primer proceso para dorar las semillas Sería primero el cacahuate, pepita, nuez, almendras La última semilla que se coloca en la cazuela Sería el ajonjolí Ya que puede quemarse más pronto Aquí estamos dando los chiles Que no se nos vayan a quemar Que se quema el... Se amarga el mole Aquí ya lo van Escorriendo Por último en lo de las especies y semillas Se coloca el clavo Comino Y pimienta No es por un rato para que no se nos vaya... Solamente se deja un momento Si no también termina quemándose Los chiles se suavicen bien y se puedan cocer para poder moler Aquí las semillas ya las escurrimos del aceite Ya están bien doraditas Pues acá le vamos a poner un poco de agua La retiro para que no se nos vaya a perder la cazuela Como lo voy a repetir Mucha gente le pone consome En este caso no le pongo Porque a veces vendemos el mole sin rutina ni más Para la gente que es vegetariana Bueno aquí en algunas cosas nos adelantamos Para no hacer video tan largo Ya tenemos dorado lo que es la tortilla Hay gente que le pone tostada Pero nosotros somos más así como de cero Doramos dos tortillas Y lo que es un bolillo Bien doradito Sin que se nos camen El jitomate Tomate Cebolla Y el ajo Bien doradito Con un poco de aceite Aquí ya vamos a quitar los chiles Ya hirvieron Que se enfríen un poco Para poder moler Y no quemar Aquí las semillas también ya Acomosar para que se enfríen Vamos a hacer en licuador Para un poco más rápido Aquí ya tenemos las semillas Que es lo primero que se fría En nuestra cazola Que ya estamos calentando De aquel lado Aquí en el fogón Entonces vamos por partes Para Ya que se enfríe un poco Para que no se me vaya en la quemada Aquí van todas las semillas Las especias que utilizamos Para nuestro mole Vamos por partes Le ponemos un poquito de agua Y al final si quieren Le pueden poner consomé Pero yo te lo utilizo Para la gente que no Que no come proteína Ni mal Aquí ya tenemos Nuestras semillas y especias Ya molidas Que es el primer paso Para empezar a cocinar el mole Aquí atrás ya tenemos Nuestra cazuela Ya caliente con manteca Le puse tres cucharadas De manteca sopera Para que le de buen sabor Y no se nos pegue En la cazuela el mole O también puede hacer aceite Depende Si la persona es vegetariana Pues ponele aceite Si fijan la manteca Pues ya A ver si que se le dice Normalmente que está quemadita Para que no sepa Acuerdo de la manteca Aquí lo que vamos a dejar Un rato Hervir Para que espese Y tenga buen sabor Nuestra mole También Porque es lo que Lo principal Que se pone A cocer Ya empezó A espesar Un poquito más Entonces aquí Le vamos a invertir Lo que son los Los chiles Para que se empiece A cocer nuestra mole Y ahí Lalo le va a menear Para que no se nos vaya A quemar nuestra mole Siempre, siempre Hay que estar moviéndole Porque si no Este se nos pega Y se estropea Nuestro mole Completamente Todo nuestro trabajo Que daría El balde Bueno, a este lado Vamos a freír Nuestro tomate Vamos a moler El tomate El jitomate La cebolla Y el ajo Para vertirlo Ahí en su En nuestra cazuela Ya que está moliendo Nuestro tomate Jitomate Cebolla Y ajo Lo vamos a vertir Aquí Al mismo mole Que estamos haciendo Después de esto Vamos a poner Estos dos tablillas De chocolate De metate Lo vertimos Para que se deshaga Bueno, como ven Pues aquí Vamos a matar Los pájaros De un tiro Nada más Va a ser el mole De guayaba Nuestra base principal Es el mole Mole tradicional O mole de rancha Mucha gente Lo conoce aquí En mi zona Como mole tradicional O mole normal Pues a veces Así no lo piden Entonces La primera base Es esta Entonces aquí Estamos dos setas En una O sea que Nuestro mole Se acaba de cocer Lo vamos a pasar A hacer mole De guayaba Ahora aquí Cocimos un poco De pollo Para ponerle Eso le vamos a poner Consomé A nuestro mole Aquí hirvió Más o menos Más o menos Casi una hora Es lo ideal Para que el mole Agarre su sabor Perfecto Para que tenga mejor sabor Le vamos a poner Un poco de consomé De pollo Y lo vamos a dejar Hirvió Otro rato Para poder servirlo Ya Y vamos preparando Para Para procesar Ahora Al mole De guayaba Se coce Con Nos va a ser Un dulce Típico Nada más Es agua Guayaba Y azúcar Y cocerlo Hasta que Se desbate Muy bien La guayaba Aquí tenemos Nuestra pulpa De guayaba La misma cantidad Que pongamos De guayaba De pasta de guayaba La vamos a poner De mole Para que se equilibre Y el sabor No quede tan dulce Bueno Aquí vamos a Vamos a Vertir La La pasta de guayaba O de pulpa Un poco Le vamos a ir Virtiendo El mole La La Vamos a ir Con una cuchara Diferente Para no Contaminar Nuestro Mole Tradicional Así Podemos Tener Dos moles Al mismo Tiempo El mole Tradicional Si lo Quieren Más Dulce Le ponen Más Chocolate Y vamos A mezclar Bien Se mezclan Los sabores Tengo Cada quien Tiene su forma De hacer Este mole Pero Esta es Mi Receta Todavía Existe Nada más Que es Innovar Cambiar Sabores A las cosas Si te fijas No mucho La diferencia De color Lo que nos Queda Lo voy a poner Aquí Para que Tenga Más sabor Hace Hace 4 meses Cuando empezó La pandemia Fuerte Aquí En México Que Decidimos Iniciarla Porque Nosotros Nos bajó Mucho La venta Aquí En el local Entonces Para mantenernos Ocupados Lo que Decidimos Fue Iniciar Con el Comedor Comunitario En acuerdo Con el Muchacho De desarrollo Comunitario Le comenté Yo De que Si iniciamos Un comedor Para Apoyar A la gente Que tuviera La necesidad De un taco Y fue Que nos Animamos A hacerlo Ahora Cambiamos La técnica Por seguridad De salud De nosotros Y porque A veces No llega Los suficientes Viveres Ahora Juntamos Viveres Y les Damos Una pequeña Dispensa A personas De la tercera Edad Con alguna Discapacidad O que Tenga Necesidad De recibir Un apoyo Bueno Pues aquí Nuestro mole Este es Nuestro mole Tradicional Que hirvió Más o menos Una hora Ya con el término Final Para que Tenga un buen sabor Un buen mole Y dejarlo hervir Un buen rato Y sale meneando Para que no se nos pegue Y aquí Pues ya Transformamos Nuestro mole Tradicional A mole de guayaba Y ahorita Lo vamos a servir Para que ven Como se ve Ya Servido Bueno Aquí Estamos sirviendo Nuestro mole Ya puse La pechuga Dentro del mole Es el mole De guayaba Y ahora Estamos sirviendo Para que lo deguste Aquí vamos a acompañarlo Con unas ricas Corundas También puede ser Con tortilla Pero A mi me gusta Así como que Acompañamiento Con Con Corundas Aquí nuestra Presentación Del mole De guayaba Ahora que estamos Con África Vamos a disfrutar Nuestro mole De guayaba Para que pruebe Que tal nos quedó Vamos a probar Este delicioso mole Que huele excelente Y pues bueno Desde hace rato Ya estamos Que Se nos hace agua La boca Con este mole Vamos a probar A ver que tal Está delicioso Bueno amigos Este fue La receta Del día de hoy Un delicioso mole De guayaba Están en su programa Panza llena Corazón contento Los invitamos A que se suscriban Al canal Que le den Palomita A la campanita Para que les lleguen Nuestras notificaciones Y que estén pendientes De nuestros nuevos videos Recuerden que Cada domingo Vamos a estar subiendo Un nuevo video De recetas de cocina Hasta luego Gracias Saludos a todos Y buen provecho Gracias 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 Muchas gracias 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 Saludos a todos